¡Suscríbete al canal! Va a ser todo una prueba científica Y vamos a dejar esto por aquí Llevo un montón de mierda en el inventario siempre Yo no sé cómo lo monto He estado haciendo otra rama Porque desde ahí vamos a ir por dentro del árbol a esa y a esa Que estará un pelín más alta Aunque no me termine de convencer Esta parte de aquí ya la rearé yo, seguramente Así que bueno, seguramente hagamos aquí el laboratorio Cuando podamos hacerlo, sin prisa Estoy haciendo de momento la estructura de la casa Luego ya decoraremos y toda esa pesca Y me voy a subir o me voy a ir para un lado Porque quiero que me salgan los celotes He estado con 30.000 celotes antes de ponerme a grabar Pero no salen, no salen Voy a subirnos un poco para arriba a ver si salen Desde arriba nuevamente los veía Cuando estaba haciendo esto Mirad que me he puesto aquí Un caminito Y esto pues lo he puesto al mismo nivel Y creo que esa No me mola esa rama No sé, ya veré qué hago con ella Así que nada Voy a esperar a Que salgan unos celotes Pero es que no salen, eh Joder Y habré estado como con 30.000 celotes ¿Sabes? Dando vueltas por aquí Si la cosa es que me ponga a grabar Y que no salga Hoy no es mi día, chicos Hoy llevo un día un poco cho Diversos motivos de la vida Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Iba a ponerme a construir hoy Pero no me apetece una mierda Porque, bueno Si queréis ver cómo lo hago Pues os lo enseño Que no me importa, ya veréis Eso es un coñazo, eh Todo lo que hago Vamos a poner bonita esa rama Que no me mola un pelo que esté ahí Es que si la subo un poco más Va a quedar muy al nivel de esta Pero bueno, da igual La voy a subir porque no me gusta Cómo queda ahí Básicamente O lo que podría hacer Es que saliera un poco más Y luego que subiera Que es lo que voy a hacer Yo creo Bueno, pues vais a ver La odisea que hago Para que me quede bonito esto, ¿vale? Vamos a ver Un poquito de construcción Bueno, y todo esto Sin poner todavía Lo que va a ser la sala Ni nada O sea Todo esto A ver A ver, por favor Por favore Por favore Y sí, esto es lo que hago Otro rato Porque no me he puesto creativo Aunque parezca que sí No O sea, ¿por qué? Vale Vamos a subir un poquito más Ahora aquí Perfecto Tengo que quitar luego un montón Y lo peor Lo de luego es Lo de luego es quitar Lo que sobra Porque ya no te acuerdas De lo que sobra Y lo que deja de sobrar ¿Sabes? Vale Voy a seguir avanzando Por aquí un poquito Y ahora lo que voy a hacer Va a ser Hacer una subida curiosa Vale Y vamos a empezar A poner esto ya Así A ver si me deja Vale Esta va a ser una subida Un poquito Veo que se está gustando Mi casa Y me gusta que se guste Mi casa La verdad es que Me está costando Pero me está gustando Hacerla Me cuesta una barbaridad Hacer cada rama Pero queda bonita Luego, ¿sabes? Entonces pues no me importa A ver A ver Por favore Por favore Vamos a ponerlo por ahí Un poco así Vamos a ponerlo un poco así Por aquí también Un poquito por aquí Un poquito por ahí No Esto es lo que odio Que pase Por aquí Por aquí Por aquí Tengo una práctica Yo ya me conozco Como se colocan Las maderas Pero vamos Como si fuera El que lo programo Vamos a ponerlo así Un poco Luego tengo que hacer Lo mismo por el otro lado Y no me voy a acordar Que es lo que me suele pasar Vale De momento así Vamos a ir al otro lado ahora Vale Y tenemos que poner Una poquita De madera aún Vale Ahí tenemos Ahí tenemos Así que aquí tenemos que tener Aquí tenemos que tener Hasta aquí Y me voy a quedar sin madera Estoy muy listo Da igual Porque tengo que quitar Todo eso de ahí Tengo que quitar un montón De por aquí Así que vamos a quitarla ya No Me cae ¿Qué se lo va a hacer? Es rara Está quedando una rama rara Vamos a ser sinceros Con nosotros mismos Pero es que me sobra Un montón de madera aún Por ahí Vamos Joder Y esto lo hago Cada vez que hago una rama O sea En plan me alejo No me gusta Vamos a cambiarlo Y así Constantemente Vale Tres Vamos a quitar esta Vamos a quitar esta Y vamos a quitar esta ¿Veis? Y aquí por ejemplo Me falta una madera Porque sí ¿Sabes? Vale Entonces por aquí Subimos una Así que aquí Esto tiene que Aquí tiene que haber algo O sea me da igual Como se ponga Porque no se va a ver Se verá desde arriba Pero ¿Sabéis? Vale ¿Hasta dónde llega esto? A ver Así que Muchas cosas de estas Las tengo que quitar Seguro A ver Por favor Voy a quitar esto Que me impide ver Cómo es el árbol Creo que esta La puedo quitar Esta seguro Las de arriba seguro Esta de aquí Segurísimo A ver Otra vez Y así Así es como lo hago No crees que Hay algo más fácil Más sencillo de hacer No, no, no De hecho es que Incluso le quitaría esto ¿Sabes? Esto de aquí Incluso se lo quitaría A ver Claro También tendría que quitar eso Y esto Esto ya si va siendo una rama Es que ya decía yo que me fallaba algo Me sobra mucha madera Mucha, mucha madera Que te nos caemos Vale Aquí ahora hay que subir Hay que subirla Lo que viene siendo la estructura Pues por aquí Así y así Y sí Estas maderas están muy mal colocadas Pero primero voy a quitar las que sobran Joder Y por aquí me sobran Una barbaridad A ver Quiero quitar esto Para ver Vale Vamos a quitar así Desde esta Yo creo que hasta arriba A ver Es así en escalera Que sea un poco cutre Pero de momento así Esto se va a ir todo Hay mucha madera Demasiada Demasiada madera Pero aquí Esto si va a ser una rama más normal A ver Quizás esta no la tendría que haber quitado Solo quizás Ya que he estado yo Voy a colocar la madera Así Así Y así Perfecto Esta también Bueno aunque esta ya podéis empezar A ir mirando para arriba Porque van a mirar para arriba Vale Puedes saber como va esto Voy a tirar Desde aquí para verlo Vale Vale si eso ya tiene que ir así Pero tenemos que perfilar Por aquí Las esquinas Vale Por aquí Y por aquí Y por aquí Vamos a ponerte bien Vamos a ponerte mirando hacia arriba Como tienes que estar Vale Aquí me falta Algo de madera Sí Vale Y perfilar por aquí Y por aquí Perfecto Vale Y ahora sería Cuando yo haría así Y ya empezaría a hacer La rama hacia allá ¿Sabéis? Vamos a subir un nivel más Entonces Subimos aquí un nivel Aquí iría esto No Es que esto es difícil de poner Pero se puede Tenéis que saltar y poner En la cara de ahí Vale Entonces sería Esta la tenemos que quitar luego Estas dos hay que quitarlas Así Así Y ya pues para acá Hay que subir una también por aquí Esta la quitamos No No Dios Soy imbécil Es que Retrasito que tengo Madre mía A ver Perfecto Y ahora ya pues tiramos Haciendo Esta figura Todo el rato O todo el rato Un poquito Y luego ya Pues se iría Poner Por aquí otra más Otra más Y aquí ya iría Lo que va a ser la sala Vale Que va a ser una sala También pequeñita Porque es de Va a ser la de las pociones Va a ser más o menos como esa Vale Lo que podemos hacer es que gire un poco Y que se vaya un poco para atrás O un poco para adelante Sabéis Que yo creo que es lo Vamos a poner para atrás esta Vamos a hacer que gire por aquí un poco Y así no quede todo tan En ese lado Vamos a quitar por aquí O sea que quede un poco más adelante que esa ¿No? Es lo que quiero hacer La verdad que hay un pasillito Y que aquí ya Pues este Lo que viene Lo que viene siendo la sala No sé Ya veré Esto ya lo haré Luego Quería que vierais Como va Como es más o menos Un La creación de una rama Yo creo que así Va bien Porque luego todo esto Tiene que estar cubierto de De hojas Que va a ser Lo rollazo de hacer Y seguramente por aquí Haya que poner alguna más Perfecto Perfecto Pues ya está Ahora hay que quitar los andamios Que es un coñazo también Pero hay que hacerlo Bueno antes de quitarlos Nos la dejamos Y miramos si nos gusta Esto me gusta más ¿Veis? Esta rama me gusta más Es un poco más larga Pero yo que sé Un árbol no es simétrico Que me gusta la simetría Pero está a cierto punto La naturaleza La simetría no es normal Bueno no es normal En los árboles Por ejemplo Las conchas Y todo eso Pues si no Pero hasta cierto punto Como siempre digo yo Mola Está guay Pues ahí va a ir nuestra sala Cuando la tengamos hecha De De pociones Como mola eh Madre mía Quizás Aquí Me falte un poco Bueno pero como esto Ya va a ir con hojas Lo mismo Lo mismo Si que me sobra ahí A ver Vamos a poner Creo que me sobra Un poquito de madera A ver Esta parte de aquí Me chirriaba Vamos a poner ahí Y ahí Ahí Y ahí Y así Yo creo que así Va a estar mejor A ver A ver Esto es otra cosa Me gusta más De 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 Me sigue pareciendo Que por aquí Está muy Muy ancha Vamos a quitar Un poco más Si veis algo Es un avión Que está pasando Pues a ras del suelo Casi No entiendo por qué A ver Y eso 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 No Me he quitado una Que no era Y eso Esto es la culpa Del ratón nuevo A mi estas cosas No me salían pasar antes Vale ahora Creo que ya si Y ni un ocelote Ha salido Que hago en Dios Yo que quiero un ocelote En mi vida Quiero gatos En realidad Pero bueno Da igual A ver Ahora si Perfecto Y maravilloso Si Vamos a hacer una super casa Árbol Vale Pues que vamos a hacer Vamos a rellenar un poquito El capítulo Yo quería cazar ocelotes Lo que voy a hacer Va a ser alejarme un poco Pues para allá Vamos a explorar esta zona Que no vamos a explorar mucho Y cuando volvamos Espero tener aquí Ocelotes Porque tienen sitio Para salir O sea Por sitio No va a ser Perfecto Me voy a encontrar un desierto Por aquello tener tinte verde Y cosas de esas Ah Ya sé lo que vamos a hacer hoy Volvemos 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 Voy a matar a estas ovejas No me gustan Que estén aquí Aquí tiene que haber ocelotes No ovejas Está enterado Joder eh Mira que lo pensé Porque claro Ayer cuando terminé De grabar Pues jugué un poco Y dije vale Ya sé lo que hacer mañana Aparte de lo de los gatos No quería hacer esto Se me ha ido a mi la olla Quería terminar de decorar La parte de las puciones Diches ocelotes Que salen cuando les da la gana Luego me voy Y vuelvo A ver Cogí un montón de roca de esta Como veis He recogido bastante Y lo que vamos a hacer Va a ser Os acordáis que aquí tenía arcilla ¿Verdad? ¿Dónde está? En el flotante Siempre se me olvida Que tengo un cofre flotante ahí Vale Pues lo que vamos a hacer es Vamos a hacer bloques de arcilla Son pocos eh Pero vamos a ir a recoger más Tranquilidad Y la vamos a teñir de azul O de morado No sé Estoy pensando la aún ¿Vale? Vale Y mientras Vamos a recoger más arcilla Tengo que hacer otra pala Aquí tenemos arcilla Así que la vamos a coger Eh 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 Que nos conocemos A ver Desde aquí arriba Perfecto 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 Que dije yo Si tuviésemos arcilla Ayer Pues tendríamos de sobra ¿Sabes? Cuando vacié yo por aquí Anda que no había A ver Me voy a tener que poner aquí un bloque Y no No quiero No tengo que ir Sí Vale Ponerme aquí un bloque Para picar esto Me voy a tener que poner otro por allí Pero no pasa nada Bajamos a por esto Perfecto Ponemos ahí un bloque Y desde aquí El resto Perfecto Se me va a acabar la pala En mitad de una de estas Vale Y vale Allí había más He visto más por ahí Ay La tosecilla Pues no sé Cómo voy a hacerme este año Lo de YouTube Con juntarlo con la carrera Vamos a ver cómo la hago Bueno Vuelvo a tener La carrera Por la tarde Yo la quería por la mañana Por aquello de Como ahora ya tengo fibra Me da igual ¿Sabes? Por aquello de De coger y Directamente A ver Que es que estoy concentrado ¿Sabéis? Llegar pronto por la tarde Y Y aprovechar el día Porque es que por la Luego no lo aprovechas Te engañas Oh Un ocelote No en el sitio que yo quería Pero Oye Hola Un ocelote Un ocelote Tenemos que estar cerca Y lo mejor es un sitio plano O sea que mi casa sería Lo más sitio a unión ¿No? ¿Dónde está? Oh mira Me está viniendo ¿Veis? ¿Ves con esto en la mano? Y os queda mirando Y ya está Ya tenemos un gato Joder a la primera Vente gatito Ya tenemos un gato Sí Miau Claro que sí Espérate Que me estoy recogiendo De esto ¿Vale? Esto lo dejáis cerca de casa De vuestras casas Y no os acercan los creepers Les dan miedo los gatos Por algún extraño de YouTube Son adorables Un gatito Es un siamés Nunca me han gustado Los siaméses en realidad Yo quería uno naranja Esto me lo da Si lo rompo así Vale Si se me lo da Voy a romperlo así Y está Aunque me quede un poquito Pues creo que lo vamos a hacer azul De color azul La decoración de Gatito bonito Vaya está Vamos a dejar eso ahí Y vamos Que ya tenemos un gato Sí A ver si tenemos más En nuestra zona Lo mejor es un sitio plano Porque si estáis Dentro de la jungla Entre tanto árbol Y tanta Oh ahí hay otro Tanta liana Y todo eso No No nos ven No nos ven Sabéis A ver si me ve este Y tienen que ser Grandes creo Y este no sé Si es grande o no Hola Gato Gato Mejor es ir con ¿Dónde está? Hola Gato El gato este está asustado ¿Ves? Porque como nos tenemos que acercar mucho Para que nos vea Es lo que os digo Que lo mejor es que nos hubiesen salido allí Que a lo mejor hay ¿Sabes? Pero Ya que está Está aquí Hola Gato ¿Vienes? Está asustado ahora el gato ¿Es algo así? Gato Tiene que venir Si no viene Olvidaos ¿Hola? Pues nada No aparece ¡Aaah! Que lo fácil que sería Es que me salieran en casa No aquí Esto es la mierda Hola gato ¿Vienes? Gato A ver aquí 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 está En posición buena Ya viene Ya viene Ya viene Ya viene Ya viene Gato Toma No 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 está Parecía que venía Pero no venía de verdad Es una falsa Es una falsa ilusión Tiene que venir a ti ¿Vienes? Gato Ahora está viniendo Antes no lo estaba No estaba viniendo Me cago en Y se asusta ¿En serio? ¿Le han mido el otro gato? No creo ¿O no? Pero que sea tan tonto Sé que no te quieres transformar O celote Pero no hay más Tengo esto Para ti ¿Vienes o no? ¡Ande! Que te azurzan Esto está la polla De los gatos Ya os lo digo Lo mejor es que Nos hubiese salido Nos salgan aquí Porque Que voy a mirar A ver Los mismos están ahí ¿Sabes? Tío Me encanta mi árbol Y tengo que hacer Una sala de almacenaje Y el resto va a ser Pues No va a ser salas Va a ser ya la copa del árbol La de almacenaje No sé dónde hacerla Creo que la voy a hacer por aquí O un poco para atrás No sé Ya veré A ver Aquí no hay celotes ¿Verdad? ¿Por qué iba a ver aquí Y hacerme la vida un poco? Sí que hay Hay un montón Hola Hola Gato Gatos Hay un montón Hay un montón Hay un montón Ocelotes Gatos Quiero ser loco los gatos 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 Pero bueno gatos Me estáis vacilando un poco ¿No? Pero un poco vasto Gatos Tío mi vida O sea Eh Este viene Sí Hemos enamorado a uno Te hemos conquistado ¿Eh? Pijin Pues no Este sí No se transforma tío Están como tontos ¿A qué va a ser por culpa tuya gato? Quédate sentado Anda Por favor Gracias Gato 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 Si hay aquí una cueva En la que no está bien iluminada Porque siempre que paso por aquí Escucho mierda Eh Gatos Dios mío No me va si leí Me están vacilando Cosa mala Al ahí Encima de mis cofres Di que sí Venga Gato Dos bloques que hay Me están vacilando Pero cosa mala Es que no quiero correr Porque como te levantas Como quita el shift Me la lian pardo también A ver Estoy intentando ir a por los dos Pero al final Yo creo que el más cómodo Va a ser este de aquí Le tengo ya cortado el paso A ver Oh Sí Gato Quédate quieto Me estás Estás quieto mirándome Joder Espero que poden ir con estos también Tienes son muy especialitos los gatos A ver A ver si con estos Los miran también Es pescado Deberían Hola ¿Qué hago en ti? ¡Gatos! Ahí mira Voy a pasar un rato Y a construir lo que quería construir Tenemos ya ahí Bloques además Vamos a hacer más Madre mía Que plasté de gatos Mira Tenemos ya para hacer ¡Madre mía! ¿Cuánta? Vale Pues esto aquí Vamos a coger de esto Que ya Y Y Y Y Aquí Y vamos a hacer así Cuatro Pues cuatro Ole Sé que es morado Pero bueno Se lo quería azul Pero no hay azul No hay azul No, pero me gusta este moradillo también Lo quería morado azul Pues al final morado Porque la que leí es así De tiquimiquis Vale Pues vamos para arriba ¿Qué vamos a hacer? El pasillico O Nico Como debe de ser Vale ¿Dónde está el pico? No tengo pico ¿Y mi pico? Yo juraría que tenía pico Pero bueno Vamos a hacerlo por aquí Esto quería que fuera así Y así Y así Y así Y así 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 Perfecto Oh, qué bonito No Tú ahí no Ah, sí Tengo aquí un pico De diamante Pero no era el que yo buscaba En realidad No quiero gastar este En esta chorrada Bueno Os hacéis la idea De cómo va a ser el pasillico este ¿No? Os hacéis a la idea ya ¿No? Ahora ya sí que sí Ah, sí Un poco de color En nuestras vidas No va a venir mal Ahí Perfecto Pues nada Gente decía Lo vas a dejar por aquí Y yo voy a intentar conseguir Algún gato más Ya habéis visto Cómo se capturan No sé cómo llama Dejadme en los comentarios Algún nombre para el gato En cuanto tenga una link tag Pues la renombro Vamos a intentar Por último a este Y yo me tengo que ir a comer ya Hola ¿Me quieres? Que si ya te he oído ¿Me quieres? ¿Me quiere? Venga Ya está Joder Otro igual que este Me caguen Que yo no quiero tantos de estos Bueno ya tengo dos Pues nada gente decía Voy a intentar conseguir gatos Más bonitos que los llamases Ahora son los malos de ¿Cómo se llamaban los malos? De la bella y la bestia Oye la bella de esta La bella La dama y el vagabundo Eso Madre mía Son los dos gatos malos Así que nada gente decía Espero que os haya gustado mucho este video Darle like, favoritos Y suscribiros a mi canal Que son 4 clips Y ahí me hace feliz Y para cualquier sugerencia Me dejáis los comentarios En el Twitter que dejáis que dicen Como siempre Nos vemos mañana más y mejor Chao Adiós